Bueno, yo creo que el deporte forma parte de la educación. Les ayuda a ser más fuertes y a aprender unas disciplinas que fuera del deporte no se aprenden. A mí no me dio nada de pena de que mis hijos sufrieran con el deporte, sino todo lo contrario. Pensaba que les estaba formando para lo que les vendría el día de mañana. El valor que más le ha servido a Ona y el que hubo el cambio de antes de hacer un deporte en serio fue la autoestima. Y su padre y yo, como condición sine qua non, dijimos, aunque vaya más lenta, nunca abandonar el estudio. Porque seguro que el deporte le ayuda a ser más buena en el estudio. Y así fue, además. El momento más duro que hemos pasado como madre e hija y como familia fue el momento en que la dejaron aquí al irse a la Olimpíada de Pekín. Ese fue un momento durísimo para todos. Nosotros como familia no lo superamos. Ella fue la que lo superó. Y nosotros dijimos que la acompañamos. Se armó de valor y de todo lo que existe en el universo para coger fuerzas y seguir. Es muy cariñosa, muy buena persona. Pero sobre todo yo diría que es muy valiente. Que tal. Que tal. Que tal. Que tal.